Guachines, guachinas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gente bella y hermosa de YouTube En el día de la fecha, señoras y señores, voy a reaccionar al tema aprendizaje de Porta Y estoy en sus manos porque, a ver, los pongo en contexto 3 de mayo, 23.38 de la noche, estamos a escasos minutitos de mi cumpleaños 33 O que arranque, ¿no? Mi cumpleaños 33, después de la 00 Y acá en el chat de Twitch me dijeron Mark, inmortalizá este momento con el tema aprendizaje de Porta Que va de acuerdo a la ocasión, es perfecto para este momento tan especial En donde, bueno, estoy un poco conmovido y expectante, ¿no? Con una linda energía, así que amigos, sin más preámbulos vamos a escuchar este temazo Y vamos a darle nomás Tiene, ya arrancó con un beat Me vas a acordar mucho a Super Mario Vamos de nuevo ¿Dónde está el joystick? Cairo Cairo Porta La vida enseña Tú solo tienes que aprender Exacto Partiendo de que la vida es aprendizaje Y sabiendo que no he llegado a la mitad del viaje Me conozco, pero todavía no sé quién soy Brindo por el hoy Sé que estoy estancado por este anclaje Que va cargado a mis espaldas Yo estoy cansado de ser ese del que solo hablas No sé dónde acabaré Y sé de dónde vengo Agradecido por lo que tengo Y por todo aquel que me respalda La vida me ha enseñado a que no dé nada por hecho Yo me acomodé, lo sé Yo y se me cae encima el techo Siento esa presión del pecho Que llaman vacío El tiempo me ha vencido Sí, por eso lo aprovecho Cuántas veces quise creer en Dios Cuántas veces quise irme sin decir adiós Cuántas intenté pactar con el diablo Sin embargo di otro trago amargo Y decidí que solo existo yo Extraviar la ilusión No conduce a nada Aprender es aceptar Que cuando llegue el fin Me habré dejado el alma en el camino Por ser fiel a mi ambición El alma en el camino Por volcar mi corazón Voy a ir de nuevo Me quedé pensando mucho en esta frase Qué lindo Habré dejado el alma en el camino Qué lindo Gran concepto Yo creo que la magia de la vida está en el camino No en el llegar Bueno, también hace poco Estaba escuchando un podcast Y había un hábito muy lindo Que también lo estoy empezando a implementar Esto es muy nuevo y muy fresco en mi vida Porque era de los que yo disfruto Cuando logro la meta Antes no grito el gol Y en este podcast La persona decía Tengamos el hábito de celebrar avances De celebrar el paso dado Diario Porque así En el camino te vas recontra divirtiendo Vas celebrando un montón Y cuando llegas a la meta Es un festejo más Lindo Pero es un festejo más No es que llegas cansado Y decís Bueno, ahora grito el gol con toda la bronca Y no quiero más Vas disfrutando O sea, me gustó ese concepto Ir disfrutando Y celebrando todos los avances Cuando llegas Lo volvés a disfrutar Y estás con una energía de decir Vamos por más Vamos por más Vieron que a veces que uno llega muy cansado Y dice Llegué Pero ya está Hasta acá llegué Acá me bajo No quiero más nada Y se aplica Bueno, a todo En la vida Una carrera profesional Una relación Un trabajo Un emprendimiento Aplica todo Dejar el alma en el camino Que cuando llegue el fin Me habré dejado el alma en el camino Por volcar mi corazón Con la utopía de ser yo Decidí que hoy solo existo yo Lo atribuyeron al egoísmo Y quien lo hizo se equivocó No quiero forzar un sentimiento no recíproco Si no miro por mí Tú no lo vas a hacer Si yo lo hago por ti Crees que es por interés Cambiemos los zapatos Hoy te vas a poner en mis pies Para que puedas ver a través de mis ojos Tengo una coraza Tú la llave que ha abierto el cerrojo Siempre me viste erguido Ahora tienes que verme Cojo Me cansé de ser el ser Que vive bajo sombras Mi alma desapareció Y mi corazón está en reformas Sé que aún me queda mucho por aprender Sé que volveré a caer Y me levantaré En la vida Hoy solo existo Y hoy tú lo tienes que entender Perdóname No es por placer No es por joder Solo lo hago por mí Hay un camino Y tengo que aprender a ser feliz La vida son decisiones Y hoy me toca elegir No sé qué queda por venir Ni sé lo que ha pasado No confío en mí Pero sí en el que camina a mi lado La vida sigue Y el tiempo no espera Aunque lo niegues Solo tienes lo único que queda Tienes que aprender Pero póntelo Lo puede hacer cualquiera La ilusión No conduce a nada Aprender es aceptar He dejado el alma en el camino Por ser fiel a mi ambición Por volcar mi corazón Con la utopía de ser yo Muy lindo amigos Hermoso tema Hermoso tema Realmente tenía muchos Muchos lindos conceptos Me gustó cuando va mencionando Esto de amarse uno mismo De respetarse uno mismo Que no es el egoísta Es tener simplemente Amor por uno mismo En esta vida Nacemos y morimos solos Entonces está bueno Honrarnos Respetarnos No forzar relaciones Que no van Y de ello tendríamos que estar Con gente que comprenda Que la libertad Está en justamente Compartir y elegir Estar con otra persona Y ambos siendo 100% auténticos Y disfrutar De esa coincidencia Y de esa libertad Sin embargo Vuelvo a puntualizar Que lindo La parte donde habla De dejar el alma en el camino Que lindo Que lindo A mi me tocó mucho Esa parte Dejar el alma Porque aparte Yo siento que es lo que Estoy haciendo A diario Más allá de disfrutar Y de celebrar Y de aprender esto A celebrar pequeños pasos Que es algo Es muy lindo También El dejar el alma Es como que me imagino Es Poner toda tu pasión En cada pasito Que des Y si hay algo Que yo me Autopercibo Es como Una persona muy apasionada La revivo ¿Vieron? El meme Fua La revivís Scooby En cada cosa que haga Pero por chiquita que sea La revivo Le pongo el alma El corazón Lo dejo todo Así sea algo Que sea un pasito ínfimo Y me encanta vivir así Se vive la vida De una manera Mucho más linda Y divertida Y emocionante Por sobre todas las cosas Amigos Gracias por haber estado Ahí del otro lado Me despido Les mando un fuerte abrazo Y me dejan acá abajo Con qué tema deporta seguimos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!